Lo decía yo al inicio, íbamos a desarrollar todo este tema en torno a lo ocurrido el fin de semana, concentrado en la región del Bío Bío, pero específicamente en la provincia de Arauco. Hablamos de esta cadena, enjambre sísmico. Para ello, obviamente, ya se encuentra con nosotros el doctor Arturo Belmonte, sismólogo de geología de la Universidad de Concepción. Gracias por estar con nosotros. Sí, muy buenas tardes. Gracias, William. No, gracias a usted. Lo primero, tratemos de ir aclarando dudas. De repente, uno mismo, en el uso periodístico diario, quizás utiliza más la terminología. Estamos frente a una cadena de sismos, es un enjambre, es una réplica del terremoto del 2010. ¿Cómo podríamos, en ese sentido, enmarcar lo ocurrido el fin de semana? Bueno, a ver, uno podría descartar el tema del enjambre. Los enjambres sísmicos usualmente son un conjunto de eventos en que no hay ninguna diferencia, no hay un evento mayor y luego eventos menores, como en este caso. Son todos eventos muchas veces de magnitud 5, 5,5, todos muy parecidos y duran un periodo de tiempo que puede ser día, semana, digamos. Ese sería un enjambre. Esto no sería, en ese sentido, bajo esa definición, un enjambre sísmico. Ahí estamos frente a un evento principal y, eventualmente, sus réplicas que hasta ayer han sido del orden de 20, 21, con magnitudes del orden de 3, digamos. Ah, han sido, ah, bastante. Claro, eso es lo que al menos el Servicio Sismológico de la Universidad de Chile ha informado. Por tanto, tenemos este evento que normalmente es catalogado como el evento principal, el 6,2 de las 11 y media de la noche, más o menos. Y, por tanto, eso uno podría descartar el tema del enjambre sísmico. Ahora, respecto de si es una réplica o no del año del terremoto del 2010, es más difícil responder esa pregunta. Voy a tratar de explicar algunos argumentos, a pesar de que hay unos elementos que yo no tengo y también los voy a mencionar. Esta es una zona particularmente sísmica, ya, en la península de Arauco. Es una zona geomorfológicamente particular también a lo largo de Chile. Muchas veces catalogada como barrera, es decir, es una barrera para los terremotos que ocurren al norte de esta zona, así como al sur. Pero todos estos grandes terremotos, como el del 60 y el 2010, la atraviesan, digamos. Ya, hay que pensar que el 10 de mayo, el 75, también hay un evento acá en esta zona de magnitud 77. Por tanto, es una zona, diría que, activa, particularmente muy activa sísmicamente hablando. Y luego uno también podría agregar el elemento de que el año 2010 se produce una ruptura de más o menos 600, 500 kilómetros de largo, en donde hay zonas distintas. Los desplazamientos que se producen entre la placa de Nazca y las americanas son variables, no son el mismo. Hay zonas donde hay desplazamientos más grandes, normalmente calificadas como aspereza, del orden de 12 a 14 metros. Esta zona donde ocurre este evento el sábado es una zona donde los desplazamientos cosísmicos del año 2010 son importantes, son del orden de 5 a 7 metros. Por tanto, con estos argumentos, yo en principio tiendo a pensar de que esto no es una réplica, ya, sino que más bien es un evento típico, podríamos decir, característico típico que ocurre cada cierta cantidad de años y por lo tanto no sería nada anormal, digamos. El único elemento, y termino con esto, es que habría que consultar tal vez a los colegas Marcos Moreno, Andrés Tazar, ellos están en un proyecto donde a través de los estudios de GPS uno podría hoy día precisar si esta zona está o ha entrado al periodo intersísmico. Esa sería una definición más técnica. ¿Qué significa eso? Existe una hipótesis que hoy día está bastante comprobada, asocia al ciclo sísmico. Los ciclos sísmicos se componen de un periodo intersísmico en donde entendemos que se acumula la energía. Este periodo puede durar 80 años, 100 años, 200, 300 años. Ya, el periodo co-sísmico es el terremoto. Dos, tres minutos se libera toda esta cantidad de energía que se acumuló y hay un periodo co-sísmico que es bastante variable. Entonces, cuando ocurre el terremoto se produce un desajuste, podría decir, uno de ambas placas. Y normalmente todos nosotros nos desplazamos hacia el Océano Pacífico. Todos, Chile en este caso, toda la zona de Concepción, se desplaza hacia el Océano Pacífico. Y ese proceso, para que pase al periodo intersísmico, podría uno imaginar que es el momento en el cual nosotros nos empezamos nuevamente a mover con la placa de Nazca hacia la Argentina. Entonces, técnicamente uno podría precisar que si eso está ocurriendo, o ya ha ocurrido, y eso se puede medir hoy día con GPS, digamos. De una u otra forma, hoy día nos estamos moviendo. Todo el continente se está moviendo, particularmente Chile. Muy poquitito, ¿me entiendes? Pero esa sería una definición más técnica para tal vez diferenciar y decir, este evento ocurre dentro de un periodo en el cual todavía estamos en un post-sísmico del año 2010 y todavía no entramos plenamente al intersísmico. Y en ese caso uno podría asignarle tal vez todavía la característica o el apellido de réplica. Con los argumentos que yo anteriormente le di, a mí me parece que este es un evento más bien típico y uno no necesariamente lo puede calificar de réplica. Remarcando un punto que precisamente usted menciona, las placas están en constante movimiento. Exactamente, las placas tienen un desplazamiento, un movimiento relativo entre ambas placas, la de Nazca que subduce bajo la sudamericana. Chile está sobre la sudamericana, en el borde occidental, de 6,6 centímetros por año. Es decir, estamos hablando de que en 10 años son 60 centímetros, digamos, y en un siglo son 6 metros, ¿me entiendes? Entonces, normalmente en 100 años, que es un número así redondo, lo que uno espera es que se acumulen 6 metros de desplazamiento que no ocurren. Por lo tanto, los terremotos normalmente desplazan 6 metros, 8 metros. El terremoto del 2010, que fue mayor al esperado, del orden de 14 metros. El terremoto del año 60, hasta 40 metros. Estoy hablando del desplazamiento cosísmico. Entonces, esos son los elementos que, de alguna u otra forma, uno puede imaginar que cuando ocurre el terremoto, ambas placas quedan un poquito desconectadas, pero nuevamente, lentamente, la placa de Nazca empieza a empujar nuevamente, a pesar de que siempre se está desplazando. Pero durante el terremoto lo que ocurre es que se produce un equilibrio, de ese desequilibrio que es el periodo intersísmico. Estamos conversando con el doctor Arturo Belmonte, sismólogo de geofísica de la Universidad de Concepción. Usted hablaba de la morfología del lugar. Ya era el detalle. ¿Qué particularidades tiene la zona de Arauco en torno a su morfología? Bueno, uno puede ver el mapa de Chile y darse cuenta que la península de Arauco está como quien sigue una línea de costa, está un poquito más salida hacia el Océano Pacífico. Está la isla Santa María, de hecho, frente a más o menos Punta Lavapié. Entonces, es una... Por eso la llamamos península, digamos. En términos más geológicos se habla de la cuenca de Arauco. Pero es una unidad geomorfológica con bastantes terrazas marinas. Es una zona que está levantada, se podría decir, de manera un poco inusual al resto de la parte norte y la parte sur. Y también tiene esta característica de que tanto el terremoto del 60, donde se activa, hay que recordar que el epicentro del terremoto del 60 ocurre en la península de Arauco, y el terremoto del 21 de mayo, que es un 8,3 en la península de Arauco. El noveno evento de ese terremoto, el terremoto del 60, el 22 de mayo, es una zona particular porque también históricamente los terremotos de la zona norte tienden a terminar ahí, a detenerse, así como los del sur. Han sido una excepción el 60 y el 2010. Pero es una zona geomorfológicamente hablando con características distintas, en ese sentido, digamos. Es decir, el cordón que llamamos cordillera de la costa está un poquito más corrida hacia el oriente. Esta, geomorfológicamente hablando, es una unidad, en ese sentido, como quien dice, levantada, digamos. Y levantada a través de una unidad que nosotros llamamos el prisma de acreción, que es una unidad que tiene que ver con los sedimentos que arrastra la placa de Nazca a medida que se trata de introducir bajo la placa sudamericana. Y que son sedimentos que son arrastrados por los ríos, el río Bío Bío, etc., y que se acumulan en la fosa oceánica, que está más o menos a 80 kilómetros frente a la costa nuestra, digamos. O sea, si uno caminara, se va a encontrar con un gran abismo, digamos, con una gran quebrada de 4 kilómetros de profundidad, más o menos. Y zonas como Concepción, Talcahuano, la provincia de Concepción, hablando del mismo tema de geomorfología, ¿qué presentan, en definitiva? Bueno, tenemos básicamente una cordillera de la costa, es una cordillera geomorfológicamente hablando, geológicamente hablando bastante de 200 millones de años. Es un cordón antiguo, podríamos decir, un cordón donde hay material o antecedentes de material volcánico, pero que hoy día está todo aplanado porque está altamente erosionado, digamos. Hoy día la nueva cordillera y el nuevo cordón volcánico en los Andes, que es una cordillera joven de 20 millones de años, ¿de acuerdo? Entonces, esa es más o menos la unidad que nosotros usualmente en el colegio aprendemos como cordillera de la costa, valle longitudinal, o depresión andina, depresión intermedia, y la cordillera de los Andes. Perfecto. Por último, ¿tienen algo que ver los sismos, terremotos, activaciones eventuales de cordones volcánicos o no tienen relación? Sí, sí, tienen relación hoy día, hay varios estudios, ya mencionaría a Klaus Bataille, Cristian Faría, no es un tema que yo haya estudiado, pero hay diferentes asociaciones. Los terremotos generan una anomalía del campo de formación del entorno. Es decir, cuando ocurre el terremoto, este desplazamiento ecosísmico que ocurre en una zona particular, todo el entorno se deforma, y eso va de la mano de una anomalía o variación o perturbación de los esfuerzos. Por tanto, esa podría ser una causa para que a 100, 200, 300 kilómetros de distancia, esa anomalía produzca eventualmente el gatillo o la gota que rebalza el vaso en un volcán que puede estar en una actividad a posibilidad de ser eructiva. También a veces se producen anomalías como que se detiene la sismicidad, o sea, hay anomalías tanto al alza como a la baja en términos, por ejemplo, de actividad sísmica en volcanes. También las ondas sísmicas, o sea, las ondas sísmicas que viajan, de alguna u otra forma pueden alterar ciertas estructuras, que son conductos por donde el magma va a florar en los volcanes, y también eso podría, como quien bate una lata de bebida, digamos, podría generar un aumento de la presión y eventualmente una erupción. El caso más emblemático es el Chaitén, el volcán Chaitén, con el terremoto Aysén del 2007, el cordón Puyehue, el cordón Cauye, el año 1960, ya 38 horas después del terremoto del 60. Pero dicho esto, dicho ello, hay que considerar lo siguiente. Este evento 6,2 del día sábado, yo ahí hice unos pequeños cálculos, es del orden de 9.000 veces más pequeño que el 8,8 del 2010, y 90.000 veces más pequeño que el terremoto del 60. Es decir, yo creo que es un evento muy chiquitito como para que lo podamos asociar en principio, por ejemplo, a lo que está ocurriendo en Villarrica o en algún otro cordón, digamos, volcánico en este momento. Eso creo yo. Uno podría hacer los cálculos, pero me parece que no debería, no habrían los elementos tal vez técnicos para precisar que este terremoto eventualmente, o la sismicidad o la actividad que tiene hoy día, por ejemplo, el volcán Villarrica, tuviera alguna asociación en uno u otro sentido. Bien, doctor Verumente, gracias por estar con nosotros. Ya, muy amable, gracias a usted. Espero haber aclarado un poco. No, absolutamente, era la idea y obviamente en ese sentido, gracias por su visita. Ya, muchas gracias, William. Bien.